Estamos concluyendo agosto y la actividad parlamentaria y política está a punto de comenzar. Segunda mitad de legislatura que arranca con proyectos tan importantes como la reforma de las Cortes de Castilla-La Mancha o la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos que regirá la economía regional el próximo año. Una ley para la que el presidente de las Cortes pide alcanzar un consenso capaz de sacarla con el acuerdo mayoritario de la Cámara. Un consenso que pide además para el próximo curso político. Lo que pido como presidente de las Cortes es iniciar un curso político centrado en lo que las personas necesitan, que es trabajo, que es superar la crisis, que es entre todos garantizar el bienestar social. Y ojalá lo hagamos desde el acuerdo, desde el consenso, desde el diálogo, porque es muy importante pensar en aquello que nos une y no en lo que nos separa. Y es que la generación de empleo y el fomento del crecimiento económico son los dos objetivos básicos. Sobre los que va a pivotar la acción de gobierno en los próximos meses. Cantidad de iniciativas, de proposiciones, de ley muy importantes que se van a tramitar en este periodo de sesiones. Y además, una vez pasado ya el ecuador de la legislatura, tenemos que hacer que esta segunda parte de la legislatura sea la del crecimiento. La del crecimiento económico, la del crecimiento sobre todo en generación de puestos de trabajo, que es lo que quieren los castellanos manchegos. En septiembre comienza pues un nuevo curso político en Castilla-La Mancha.